Quiero contaros una noticia que me ha impactado, quizás también está en la onda del verano. Han visto en Alicante un papagayo con gafas de sol haciendo... ¡Suscríbete al canal! 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 un poco para que ponga a lo mejor el huevo en remojo porque a mí dice que lo tiene un poco... Ya... Vale, de acuerdo. No, Miguel, no, a ver. Ahora, esto es lo que me dice ella. Vas a pasar de hacer huevos fuertes a tener los huevos duros, ¿eh? No me está gustando. No, a mí en cambio me está fascinando esto. Tú sabes dónde te metes, ¿no? Sí, sí. No, no lo sabes. Él no sabe dónde se mete porque todavía no se ha metido. Vale, de acuerdo. Pero yo me lo he cogido de procesor particular y me va a dar plazas particulares. Sí. Y yo le voy a dar educación sexual. Bueno, igual sin educación. Y quiero irme de viaje contigo. ¿A dónde nos vamos ahí? A Cuenca. ¿A Cuenca? Para follar. Va, va, por favor. Pausa, va. Es que... Es que se pone picantona, ¿sabes? No, picantona no. Se pone muy explícita, o sea... No, me pongo guarras. Ya. Y también le he traído un regalito a mi amor. Madre mía. ¿Qué tipo de regalo? Pero lo tenía por aquí. Lo tenía por aquí. Es increíble la capacidad que tiene. Eso, eso como el bolsillo de Doraemon. Ahí cabe todo. Ahí cabe todo. Venga, sacalo ya. Es que estaba en otro pasillo. Venga, hombre. Por favor. Estaba en otro pasillo. Ay, de Dios. Está manchado y todo. Es tan bonito esto que me hace. Es una posebía. ¿Cómo dice que se llama? Posebía. Ah. Cosas que mirran. Palabras que mirran entre ellas. Sí, sí, te entendemos, sí, te entendemos, sí. Oh, Miguel Marfollado. Eres tú, ¿eh? Sí. ¿Sabes lo que te digo? Que si te vienes ahí detrás, se te cambia el apedillo. Oh, Miguel Marfollado. Ahora que viene el verano, si me llevas de viaje, te la agarro con la mano. Vale, 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 vale. Venga, vale, vale. Vale, vale, vale. Eh. ¿Te ha gustado? Sí, ha sido espectacular. Bueno. Fíjate cómo, ya, correcto, 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 correcto. Bueno. ¿Algún consejo que me quieras dar? Algo que yo... ¿Quítate el sombrero de paja? Sí. ¿Me lo quito? No, no me lo quites, quizás que me hace un gondolero. No, en serio, algo que yo le vas a ver. Todo lo que te podría decir, no puedo decirlo en televisión. O sea, imagínate, imagínate dónde te metes. Pero yo no lo sé, yo nunca con la niña de rec no he intimado, eso es así. Lo nuestro no ha prosperado. Porque no has querido. Bueno. Vuelvas fuertes. A mí ella me ha dicho lo contrario. ¿Sí? A mí te digo una cosa, aquí te veo muy que... No te quiero ir con ella, pero cuando ves que salgo yo he hecho un pipí... Sí. Ya te pones también un poco... Sí, no sé por qué. ¿O queréis luchar entre vosotros? Sí, vale, luchar por mi amor. No, no, no. Sí, que se matan en un duelo, ¿verdad? No, 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 se matan. No, no. Que se matan, que se matan. No, no, no. ¡Qué duelo, qué duelo! ¡Qué duelo! ¡Qué duelo! ¡Qué duelo! ¡Qué duelo, qué duelo! A ver... Sí, 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 sí. Te he escuchao, ¿eh? Te he escuchao. Hay uno loco. ¡Qué duelo! ¡Qué duelo, qué duelo! ¡Que se maten! O tira un cuchillo en medio. Mira, a lo mejor si hay algún duelo, tú te da un especial... ¿No? Te da un... Sí. Tú verás. Tú verás dónde te metes. Que huele desde aquí. Ya, ya, ya. ¿Te gusta cómo huele mi sudor? Sí, ya te dije que es un olor fuerte, es fuerte, fuerte. Como el vinagre de cooperativa, es como... Vinagre de cooperativa. ¡Cómo me gusta este pavo! Oye, pavo, pava... Ya me la llevo, me la llevo. Me tengo que ir a publicidad. Venga. Yo me la llevo. Vosotros veréis la vida muy larga. Nosotros también nos tenemos que ir a follar. Sí, bueno, va. De rima. Vale ya, vale ya. Es verdad que es todo por ti, Andréu, todo por ti. Sí, sí, sí. Te lo encuentras luego, también. Tienes un concepto de la amistad muy extraño, Miguel. Bueno, hombre. Aún así, te espero la temporada que viene, ¿de acuerdo? Gracias. Y a ti, niña, no te espero nunca. Vale, de acuerdo. Pero siempre apareces. Te amo. Muchas gracias. Ahora vuelvemos. Venga, hasta ahora. Gracias. 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 ¡Gracias!